Se ha hecho viral un gráfico que muestra el coste de varias operaciones con el mensaje y si te lo tuvieras que pagar tú. Primero, el gráfico no tiene ningún sentido. Usted tampoco se puede permitir la reparación de su vehículo o el arreglo de una inundación, etc. Para ello tiene un seguro. Es decir, lo que tenemos que comparar es un seguro privado con un seguro público. Y lo que tenemos que entender es que un seguro, sea cual sea, debe atender a tres factores. Primero, ser lo más eficiente posible. Segundo, que llegue a la máxima cantidad de gente posible. Y con el mejor servicio por el menor precio. En el caso de un servicio público impuesto y estatal gestionado por políticos, el incentivo para aumentar siempre el presupuesto, llenarlo de gasto burocrático y de cargos políticos y gestionarlo de manera política es enorme. Piénsenlo ustedes. Si se hace una huelga política por unas elecciones en un servicio en el que todavía tenemos la capacidad de elegir unos y otros, imaginen si fuese el 100% de la oferta. Quiere decir que lo más peligroso que puede haber ante un servicio público es que sea solamente gestionado por el sector público. Porque debemos diferenciar servicio público de gestión política. ¿Qué es lo que quieren que creamos? Lo que quieren es que ustedes piensen que un servicio público solamente puede ser de gestión política y solamente puede ser de control político. Que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si fuese más barato, más eficiente y mejor gestionado, no estaría impuesto. Porque existen y pueden existir muchos seguros privados en los que hay un componente de solidaridad en el que se le da ese seguro a personas que no se lo pueden permitir con las primas de los que sí se lo pueden permitir. Por supuesto que existe. Lo que tenemos que entender es la importancia de la competencia. La importancia de la competencia, de la transparencia y de la colaboración público-privada. Primero porque el sector público 100% no existe. La maquinaria, las medicinas, etcétera, no son públicas. Pero en cualquier caso, la evidencia que tenemos de que los políticos, cuando tienen acceso a presupuesto, tienen un incentivo para maximizar el presupuesto a toda costa con lo que sea, aumentar masivamente la burocracia y el gasto político y clientelar y pasarle el coste a los ciudadanos después en mayores impuestos y mayores primas, claramente es evidente. Por lo tanto, no caigan ustedes en el error de decir ¡Oh, Dios mío! Nos quieren hacer pagar por una operación. No. Lo que estamos hablando es de la importancia de que los servicios públicos no sean solamente de gestión política, que no sean de gestión política, que no tengan el control político, porque cuando tienen el control político y tienen el 100% de la cuota de mercado, entonces anchas Castilla y siempre pagas tú.